Tras casi dos años de ausencia de sus escenarios natales, el rapero residente regresa a Puerto Rico en el marco de su primera gira como solista. El exintegrante de la banda Calle 13, que se presentará en el estadio Girán by Thorn de San Juan, ante más de 30.000 espectadores, asegura que regresar a su país es algo necesario. Para mí es un placer siempre venir a tocar en Puerto Rico. Además de que es una necesidad, después de tocar en tantos países distintos, venir a tocar en mi país me recarga. Residente cuyo nombre real es René Pérez, asegura que presentarse ante sus compatriotas le da más orgullo que cualquier otra presentación. Te lo digo que estoy súper ansioso pero con muchas ganas, no es como que es otro concierto más, entiendes. O sea, mucho más ansioso que cualquier premiación, que cualquier cosa. Es como el equipo de béisbol que te dice que para ellos jugar por Puerto Rico era más valioso que cualquier serie mundial. Es eso, eso mismo. Hijos del Cañaveral es el nombre del primer trabajo de Pérez como solista y la canción homónima incluida en el disco es una de las principales del espectáculo, el cual también incluye canciones de Calle 13. Yo espero eso, sentir mucha emoción y espero que la gente también la sienta igual y que le sirva para recargar energía, que por eso es que estoy viniendo también, para recargarme de energía, que yo sé que han pasado por un montón, porque mi familia está pasando por lo mismo. En la presentación del sábado los músicos de Residente utilizarán instrumentos confeccionados con árboles derribados por el huracán María en septiembre pasado y se espera que sus hermanastros y antiguos compañeros de banda, Eduardo Cabra, conocido como Visitante e Ileana Cabra, hagan parte de la presentación. Tras su concierto de este sábado, Residente y su banda proseguirán su gira por Europa y Estados Unidos.